Buenas, bienvenidos a Cosmotech. Estamos aquí en un nuevo vídeo porque ha pasado algo especial y es que me han mandado un micrófono 100% gratis. Y no, no es porque sea ningún tipo de campaña publicitaria ni nada del estilo, sino que yo pedí un slider para mejorar la calidad de los vídeos y me mandó un mensaje la compañía que se habían equivocado y me habían mandado un micrófono, que enseguida me volvían a mandar el slider, pero que el micro me lo podía quedar de forma gratuita. Así que no sé qué hay aquí dentro, pero vamos a analizarlo. Bueno, pues vamos a ver qué cosas nos incorpora el paquete. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, tenemos el micrófono. Como podéis ver, bastante pequeñito. Además, aquí en la inscripción nos dice que es el Neewer NW102, unidireccional y de condensador. La verdad es que no he encontrado este modelo en Amazon, así que tendré que buscar un poquito más qué es lo que me han mandado. No tengo la más mínima idea. Continuamos con la espuma antivientos. Ya sabéis cómo funciona esto. Simplemente la deslizamos dentro del micrófono y así lo tenemos. Bastante sencillo y útil para exteriores. También nos lleva incorporado este pequeño trípode. La verdad es que me ha sorprendido ver que tenía tantos accesorios extras y esto nos servirá para colocarlo, por ejemplo, en la mesa, justo al lado de la interfaz de audio y así poder apuntarnos directamente a la boca y grabar mientras estamos en el ordenador. Y para sujetarlo en este trípode tenemos esta especie de soporte con gomas. Como podéis ver, aquí es donde se coloca el micrófono, justo en el interior y esto nos sirve para evitar las vibraciones que se puedan transmitir desde la mesa al trípode. Obviamente, si lo necesitamos, también tenemos un soporte para zapata de cámara. Muy útil para utilizarlo directamente encima de nuestra reflex o mirrorless. Y un bonito detalle. Tenemos una pila ya incluida para poner en marcha el micrófono y este adaptador de jack a jack de 3.5. Bastante útil, sobre todo, pues para conectarlo a la cámara. Y ya por último solo nos quedan los cables. Tenemos este más largo solamente en XLR, que nos servirá pues para colocarlo en una percha o en sitios que necesitemos un gran largo. En mi caso no me es necesario, así que bueno, lo tengo por aquí, pero no creo que lo use. Seguidamente tenemos este. Es uno un poco más cortito, con terminación de XLR y también a jack de 3.5. Además, fijaos que tenemos dos separaciones, así que a lo mejor será compatible con algunos modelos de teléfonos móviles. Cosa que la verdad no sé si a alguien le sería útil, pero bueno, ahí está la función. Por último, pero no menos importante, de hecho a mí es el que más me gusta, tenemos este cable más pequeñito. Como podéis ver es simplemente un cable XLR normal y corriente, pero muy muy corto y creo que me será bastante útil para conectarlo, como decía antes, en el pequeño trípode justo al lado de la interfaz de audio sin tener demasiado cable sobrante. Bueno, pues tengo ya el micrófono conectado, como podéis ver, la Focusrite Scarlett solo. Y bueno, la verdad es que no podría decir que me ha sorprendido el micrófono en cuanto a sonido. De verdad, se nota que es un micro barato. Al final no he conseguido encontrarlo en Amazon de ninguna manera, o sea, no tengo ni la más mínima idea de qué modelo es. Cuando busco el nombre del micrófono me sale una especie de flash o algo así, una cosa un poco extraña. Así que no podré dejaros ningún enlace ni tampoco nada, así que realmente pues simplemente es un vídeo curioso, ¿no? Para ver qué tal es el micro, pero sinceramente no, tampoco tiene mucho que hablar, ¿no? En ese tipo de cosas. Yo diría que para la calidad que consigue sacar, a lo mejor estaría bien si costase alrededor de los 10 euros o así. Ahora mismo lo tengo conectado en el modo normal, que como podéis ver, pues la verdad no se escucha nada mal. Tampoco es lo mejor del planeta, pero bueno, tiene un pase, ¿no? Y sobre todo así desde cerca. En lo que vendrían a ser las instrucciones lo venden como un micrófono de entrevistas, es decir, como para cogerlo así y hablar directamente tal cual, tal no sé qué. ¿Qué te ha parecido tal cosa? Vale, muy bien. Pero en cuanto salimos de allí, en cuanto lo ponemos lejos, ahí la cosa cambia un poco. Vamos a poner el modo tele y me lo colocaré un poco más lejos, para que apreciéis también cómo se escucha en un uso normal de un micrófono de escopeta. Vamos a hacerlo. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Como podéis ver, tampoco es que sea excesivamente malo el sonido. Eso sí, hay que hablar directo. Como veis, ahora se me escucha mucho peor. Hay que hablar directo, pues justo al micrófono, que es en teoría lo que vendría a ser normal, ¿no? Tendríamos aquí al lado la cámara o justo debajo. Y bueno, yo creo que al menos para mejorar un pelín, aunque sea el sonido de la cámara, porque los sonidos, bueno, los micrófonos que llevan las cámaras suelen ser bastante malos. Y con este tampoco vamos a conseguir un audio profesional, pero creo que sí que lo podemos mejorar. Y fijaos que el tamaño, si sacamos aquí el HT81, que es el que analicé en el vídeo del micrófono por 20 euros, el tamaño hay una diferencia considerable. Además de que pesa un poquito más este HT81 y creo que para colocarlo en la cámara cuando estás en exteriores, ya sea así en plan blogueando, cogiendo la cámara tal cual, este yo creo que no llama tanto la atención y es un poco más cómodo al ser más pequeño tenerlo justo encima de la cámara que no tener este monstruo colocado por ahí encima. Así que bueno, en general creo que tiene sus ventajas, pero si lo juntamos un poco todo, las características, la calidad del sonido, los accesorios que trae, no creo sinceramente que sea una compra recomendable. Así que bueno, tengo suerte que me haya venido gratis, ¿no? Así que bueno, vamos a colocarlo otra vez así en normal y un poquito más cerca para que me escuchéis un poquito mejor y pueda mirar a cámara. Y bueno, ese es básicamente el resumen. No creo que sea el micrófono pues ideal para nada, tampoco creo que sea el mejor micrófono del planeta. La verdad es que es un poco justito, pero bueno, como ha sido gratis tampoco le voy a hacer ascos, ¿no? Así que bueno, espero que os haya sido útil, que os haya gustado, que os haya entretenido este vídeo. Recordad que podéis dejarle me gusta y suscribiros a Cosmotech si aún no lo estáis. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!